Muy buenas a todos y bienvenidos a Blacksmith Master donde vamos a ser un herrero, un carpintero medieval Vamos a tener este taller en el cual vamos a craftear un montón de elementos para dar herramientas al resto de la ciudad Y para llevar adelante nuestro propio mercado de venta de armas, equipamentos y demás a través del trabajo del acero y del trabajo de la madera Vamos a gestionar esto que van a ver que tiene muchos puntos en común, les va a recordar muchísimo al Tavern Master Ese juego donde llevamos la Taberna Medieval, bueno es de los mismos creadores, tenemos el Blacksmith Master ahora Sé que van a ver muchas aristas en común porque son de los mismos creadores Esto es una demo que está disponible a partir del 10 de junio en el Steam Nest Fest Nosotros lo tenemos algunos días antes gracias a la gente de Hood Horse Pero esta mismísima demo ustedes la van a poder jugar durante el Steam Nest Fest Así que anótensela y pónganlo en la wishlist que siempre es bienvenido para los desarrolladores Lo tenemos en español, no es un detalle menor Podría continuar la partida que estaba haciendo el tutorial pero vamos a comenzar una nueva Voy a perder el progreso, me gustó muchísimo lo que jugué Me costó dejar de jugarlo pero dije vamos a dejar acá, así empezamos a grabar Y van a ver que el juego está muy bien, vamos a tener como unos minijuegos donde vamos a ser herreros Y vamos a tener que poner nuestras propias manos para craftear cosas Y después más adelante ya vamos a poder empezar a gestionar y automatizar a través de empleados y demás Bueno vamos a tener obviamente la hora del día, el día, el dinero, las ideas que ahora vamos a ver para que se utilizan Más adelante y vamos a gestionar nuestro taller Que por ahí es nuestro tallercito chiquito ahí al lado del arroyo pero que pronto crecerá muchísimo más Saludos este es tu nuevo taller, aquí se crearán armas y herramientas de los más útiles Todavía no tenemos personal que nos pueda ayudar por lo que nos toca realizar algunas tareas con nuestras propias manos Pulsa Tab para cambiar el modo a gestión de control de tu personaje Muy bien vamos a controlar nuestro personaje Wast Y que tenemos que hacer, que nos pide Ok, nada más el Wast nos dice ¿no? Para revisar un poco el entorno, corremos de un lado para otro Pipim pipim Ah, una E para continuar, perfecto Como puedes observar dentro hay una gran variedad de útiles de raríe También hay un horno donde se calentarán los lingotes Y un yunque donde los lingotes incandescentes se transformarán en objetos Perfecto Para expandir tu negocio primero necesitarás dinero De momento la única forma de conseguirlo es completando encargos Que encontrarás en el mapa y proveniente de diferentes partes del reino Pulsando M, abrir el mapa para ver un encargo Vamos al encargo y dice Solicitamos tu ayuda desde las profundidades del bosque Nuestras hachas han perdido eficacia y esto ha afectado nuestro rendimiento Necesitamos hachas de calidad suprema para reemplazar a las viejas Si aceptas este encargo te enseñaremos el arte de la carpintería Cada uno de los encargos que hacemos nos van a dar Además de dinero o dinero Nos van a dar a cambio Conocimiento Y con ese conocimiento vamos a poder evolucionar E ir creciendo y ampliando nuestro negocio En definitiva Entonces nos van a ir enseñando nuevas artes Como puede ser la carpintería La minería, etcétera, etcétera, etcétera Y después nos van a enseñar también la gestión Vamos a poder enseñar la comercialización Y vamos a poder ir creciendo con este árbol Donde vamos a empezar a abrir un montón de mecánicas del juego Todo a través de ir resolviendo los encargos en el mapa Con lo cual nos van a hacer interactuar un poco con el mundo Muy interesante la verdad el juego, está muy bien Bueno, vamos a crear dos tomahawk Dos hachas tomahawk Y eso nos va a dar como recompensa El arte de la carpintería Comenzamos Dice, genial, como puedes comprobar Necesitamos fabricar dos tomahawk Ahora va a completar este encargo Es hora de cerrar el mapa Listo Muy bien Para crear vamos a C Y acá vamos a tener las recetas En este caso la tomahawk Vamos con la tomahawk Tenemos que tomar de acá Entonces tomamos uno de los Qué bien que está, eh Me gusta, me gusta Bueno, acá tenemos que hacer un minijuego No es muy difícil Simplemente reflejos Muy bien De un lado para otro Ahora con el lingote caliente Lo vamos a forjar ahí Y le damos Paf Ahí le regue Entonces baja acá la calidad Cuando le ras Baja la calidad Pero lo hicimos bastante bien No fue perfect Pero lo hicimos bastante bien Ahora hay que enfriar nuestro tomahawk En llamas Y ahora una vez que lo terminamos Vamos para acá Y esto va a ser de que Lo dejemos depositado ahí Vamos a crear una chama Pulsa la C Cuando estemos listos Listo Vamos para acá Tenemos la receta Eso nos indica Que tenemos que tomar Uno de los lingotes de ahí Ay, como me gusta este jueguito Ahora van a ver Que esto por ahí Al principio Es un toque repetitivo Pero realmente Progresa muy bien El progreso del juego Está muy bien Y sobre todo para hacer una demo Así que me voy a viciar Bastante fuerte con esto Si no les molesta Los invito a que me acompañen A que me vicie Y que vean Como desde este simple Herrero Que somos en este momento En un pequeño cuarto Vamos a terminar Construyendo una gran empresa De fábrica De producciones serie Dándole trabajo A muchísimos empleados Este Y vamos a ser La mayor herrería Y carpintería De todo el mundo medieval Ya tenemos las dos hachas Por lo que ahora Podremos completar el encargo Muy bien Entonces vamos al mapa Y le decimos Completamos el encargo Nos da el premio A la carpintería O sea que vamos a empezar A aprender el arte De la carpintería Esto que nos dice Ahora que has conseguido La verdad La verdad La carpintería Solo te falta Una herramienta Con la que crear objetos El banco de trabajo Entonces Vamos al modo gestión Ahí ponemos el tab Y dice Desde este menú Podrás comprobar herramientas Muebles Vamos a poder comprar Un montón de las evoluciones Ahora vamos a ir a comprar ¿Qué? El banco de trabajo Por 300 pesitos Entonces en el banco de trabajo Vamos a poder poner Y customizar las cosas A nuestro gusto Por ejemplo Pongo el banco de trabajo Ahí Y yo Ahora por ejemplo Lo que puedo hacer Es mover esto para acá Entonces por ejemplo Muevo esto para acá Tingui Muevo esto para acá Con la X Lo movemos Ahí está Muy bien Entonces tenemos el horno ahí Vamos a ver Si movemos esto Está para acá Porque es justo al ladito De las maderas Vamos a moverlo Porque está al revés Ahí está Muy bien Esto lo podemos poner Un poquito más atrás Y tenemos un baúl Ahí Exactamente Bueno Vamos a craftear Excelente Ahora tienes todo lo necesario Para que tu nudo Se siga creciendo Siguiente No te olvides de completar Los encargos del mapa Así podrás ir avanzando Muy bien Entonces nos toca la parte del mapa Vamos al mapa Lo tenemos ahí Apretamos la M Y acá tenemos los diferentes encargos Tenemos que llegar a esto Que nos va a proporcionar Si le damos herramientas Al castillo real Nos van a dar el permiso Para poder contratar trabajadores Y poder empezar a automatizar Para eso Primero nos piden de experiencia Dos encargos previos De estos tres Entonces acá que tenemos Tenemos para crear Garrotes de madera Masas pequeñas Y un tomahawk Nos da 180 pesos Y un permiso real De los dos que necesitamos Bueno Vamos a completarlo No veo por qué no Entonces vamos ahí Tenemos que volver al taller Y dentro del taller Tenemos que completar el encargo Acá está bajo el encargo Vamos a empezar Por el garrote de madera Entonces Vamos a la parte de crafteo No me acuerdo Yo creo que era la C Ah porque estoy en la parte de gestión Amigo Ahí está muy bien Ahora sí Vamos a la parte de crafteo De crafteo Y vamos a hacer un garrote Que después lo vamos a poder vender Por 70 pesitos El garrote Pero bueno Eso va a suceder En otro momento Nos toca el arte de la carpintería Y vamos a serruchar Claro que sí Vamos a clavar el cerruchito Tenemos estos minijugos ahora Que son más que nada Al principio Después más que nada Vamos a terminar gestionando Este Este lugar Sin mayor problema Bueno Hay que dejarlo acá Porque ese es el primero De los tres encargos Que tenemos ahí Una carretilla para cada cosa Me parece Como un poco En exceso Nos toca ahora Hacer la masa pequeña Vamos por la masa pequeña Pungi Ah claro El lingote Lo tengo que poner acá Es que el orden Lo tengo al revés Primero el lingote Lo tenemos que prender fuego Forjando Estoy Forjando Voy Vamos a hacer un perfecto Me voy a hacer un perfecto Sí Perfecto Listo Vamos a Ah Tengo que enfriarlo Acá no puedo correr Que lento que voy Con la masa en la mano Claramente no estamos Entrenados para el hierro Ahora sí Mira El tema era cuando estaba El hierro caliente Bueno Vamos a craftear El último automahawk Y vamos con eso A conseguir rápidamente Lo que más rápido Quiero hacer ahora Es conseguir los empleados Porque cuando conseguimos Los empleados Empezamos a automatizar Todo esto Y no nos para nadie Amigo No nos para nadie Porque de ahí Nos vamos hasta el infinito Y más allá Y sepan que esto Voy a jugar un buen rato Porque me gusta un montón Es increíble Lo que me divierten Este tipo de jueguitos Así que hoy nos toca Gestionar Y sobre todo Craftear herramientas medievales Herramientas Armas medievales Ahora después Vamos a poner nuestro negocio Vamos a poder vender También nuestros propios artículos Con todas estas recetas Que nosotros tenemos Ah mira Cuando lo dejas ahí Podés poner para craftear Uno más En este caso Bueno ya directamente Vamos a poner complete Se va Tenemos un permiso real Arriba de donde está Ucker Vamos rápidamente A mostrar Ven Ahí están los permisos Pero Ucker Se va a quedar ahí arriba Porque así todo Es donde menos molesta Creo que no es Tan necesario Yo les voy contando La cantidad de permisos Que tenemos Muy bien Tenemos para elegir acá Y acá es más o menos La misma receta Dice un jefe militar Con ansias en una granja Forjar armas Etcétera Etcétera No van a dar más o menos El mismo precio Vamos para acá atrás Este Y vamos a empezar A craftear entonces Crafteamos Empezamos por El garrote Y hacemos un poquito De carpintería rápidamente Agarramos la madera Y lo serruchamos Y básicamente Con serruchar una madera Es suficiente Para construir Un garrote O más conocido En el futuro Como un bate De béisbol Vamos a hacer un garrote Para orco Ahí está Listo Garrote No quiero craftear De vuelta Un garrote Simplemente quiero hacer Un tomahawk Vamos a hacer un tomahawk Después hacemos la masa Y con eso Ya vamos a tener Para contratar Los empleados En cuanto contrate Los empleados Voy a ser muy Happy Muy feliz Porque voy a trabajar menos Se llama Delegación de tareas Y también Pyme Ya vamos a tener Empleados en blanco En lo posible Vamos a tributar Y vamos a tener Nuestra pequeña Y mediana empresa De fabricación De herramientas Medievales Muy bien Salimos por la puerta Como corresponde Porque si salimos Por la ventana Es un problema Y vamos a Hacernos una masita Pequeña Muy bien Ahí vamos Dame ese lingote De acero Prendelo fuego Porque así No sé si sabían Pero así Realmente Se crafteaban Herramientas En la época medieval Básicamente Hacían Apretaban Apretaban De un lado De otro Y apretaban la E Para martillar En el momento justo Muy bien Sólido Está bastante bien El juguito De hecho Me lo mejoraron Bastante Desde la primera vez Que probé la demo Que la probé hace un par de días Y ya le fueron metiendo Updates a la demo Y ahora cuando salga Para el Steam Netflix Sale bastante sólida Vamos a apretar una M Y vamos a decir Que sí Pero para antes Preferiría hacer Tres masitas más De estas rápidamente Porque me da 190 pesitos Y a mí me encanta Porque voy a poder Contratar mejores empleados Con eso Vuelvo para atrás Se está haciendo de noche Pero a mí me importa Muy poco A mí muy poco Acá muy poco Masas pequeñas ¿No? Sí Este Porque Acércate un poquito Másúcar Muy bien Son las 10 de la noche Yo sigo trabajando Porque acá Acá si queremos Que se progrese Hay que trabajar El fruto del trabajo Va a ser del progreso Va a ser de que esto Sea un Un día fenomenal Nos va dando bonificación Extra Viste de dinero Por meter los perfects Y nosotros vamos a meter Todos perfects Porque somos el maestro Herrero ¿Sí? No somos cualquier herrero Somos el maestro Herrero Y en la calidad De nuestros productos En la perfección De nuestros productos Está nuestro Vamos a craftear otro Ven ahí ya podés Cuando es repetido Entonces ya podés Apretar la E Y es como que hace un copy paste De la receta Vamos a hacer otro perfect Me hago 3 perfect Si no me hago 3 perfect Regalo subs Mentira No había subs No estoy en directo Igual me voy a hacer el perfect Claro que sí ¿Cómo no te vas a hacer el perfect? Ya está listo Ahora salgo de acá Y me pongo la pyme En serio Me pongo a craftear Masas pequeñas Y termino preso Por Por fabricar armamento Medieval Sin consentimiento De las autoridades Se terminó el día Muy bien Ok nos dan el típico resumen Podemos empezar el nuevo día El cual no está traducido Sería comenzar nueva jornada Que debería decir ahí Y lo vamos a hacer Pumpi Tenemos nueva jornada No tengo ningún problema Me falta una masa pequeña Este no podés utilizar este mueble Porque no has iniciado ninguno Es verdad Cierto Perdón Ahora sí Entonces vamos a hacer nuestra última masa Y vamos a tener empleados Ya para este hermoso día Comenzamos segundo día Y ya tenemos empleados Muy bien Así me gusta Cómo funciona todo correctamente En esta ciudad Del medio ego Perfecto el crafting Vamos a mojarlo un poquito Para que se enfríe Humito Vapores De paso podemos poner un sauna O baño de vapor ahí Y ahí está La última de las masas Se lo vamos a dar Completadito Y vamos ahora a poder hacer Tres garrotes Porque ya tenemos dos permisos reales Para poder comenzar a trabajar Para la realeza Listo Vamos a craftearnos Tres Garrotes Que nos piden Desde por algún motivo Desde la guardia real Que es una guardia real Un poco polémica Porque se usa garrotes Excepto que lo que nos estén pidiendo En realidad Es que vayan a jugar al cricket El hijo del rey Va a jugar al cricket Con sus amigos Y por eso por ahí Necesita tres garrotes Muy bien Este garrote Rápidamente Lo vamos a llevar acá Y vamos a apretar la E Para que nos vuelva a poner la receta Vamos a tomar de vuelta de acá Vamos a serrucharle Vamos a hacerle Los tres garrotes Más perfectos Ahí podría Estuve flojo de reflejos Vamos a hacer los tres garrotes Más perfectos posibles Tres perfects Para que claramente vean En el reino Que nosotros somos No solamente el herrero real Sino que seremos El carpintero real también Muy bien El último Y con esto vamos a tener empleados Y con eso voy a ser muy feliz Porque yo ya voy a dejar de trabajar ¿Sí? Claramente cuando uno pone una empresa Al principio se trabaja Después se sigue trabajando Pero de otra forma ¿No? A través de la gestión Del rendimiento De maximizar las ganancias Y de poner a raya A los empleados ¿Cómo no? Bueno, listo M Vamos a darle esto Reclamamos Ahora tenemos la recompensa Que tenemos empleados Antes Me gustaría volver Obviamente lo próximo Que tenemos es la gran biblioteca Nos piden cinco jarras Porque claramente Todos toman cerveza En la biblioteca Y eso nos va a dar planos Para que los herreros Diseñen nuevas Cosas para crear Nuevos objetos para crear ¿Sí? Van a diseñarnos Y vamos a tener los planos Para poder craftearlos después Bueno, vamos para atrás Y dame empleados Acabas de desbloquear La habilidad de contratar empleados Lo que te ayuda A aumentar la producción De momento Puedes contratar herreros Para crear objetos Y ayudantes Para moverlos De un sitio para otro Me encanta lo que propones Tus trabajadores Desempeñan su tarea Pero cuentan Estarán atentos A lo que hacen En caso de que necesites Una herramienta Que utiliza Tendrá que Ah, ok Para contratar empleados Necesitas comprar bancos Donde se sentarán Mientras no tengan nada que hacer Primero vamos a conseguir Un banco O sea, vamos al modo gestión Y me voy a comprar un banco Que no es banco de dinero Sino es un banco Para sentarse Literalmente Que está acá Esto nos va a dar Capacidad máxima De tres empleados Vamos a darle Con la Z Ahí Como corresponde Y vamos a ponerlo Punga ahí Para que se pongan A esperar Con esto vamos Patric Y dice Cada banco te permite Contratar a tres trabajadores Para empezar Vamos a contratar A dos herreros Entonces vamos acá Y vamos a ir A la contratación Dame dos herreros Tenemos Un experto En carpintería Y un experto En metalistería Y el de diseño Después lo vamos viendo Cada herrero cuenta Con diferentes estructuras Para trabajar con el metal La madera Y más adelante El diseño de nuevos objetos Bueno Dame Para contratar trabajadores Debes pagar impuestos Claramente Cuya cantidad aumenta Según la cantidad De trabajadores contratados Elige los dos herreros Que quieras Para contratarlos Voy a contratarte Acá son las especialidades Que tiene Este es especial carpintero Bueno Este es especial carpintero De metalista Y además de diseño O sea Te voy a contratar Y aparte Me cuesta 45 impuestos Pero el salario Después 60 Bueno Está bien Pero sos bueno Vos literalmente Sos los mismos Ah son todos iguales Bueno Vamos a contratar A Dianita también Que sale más barato Por algún motivo Este Dianita y Calvin Calvin y Dianita Este ok Listo Ahora vamos a contratar Un ayudante Los ayudantes Son los encargados De transportar Los objetos creados Hasta los carros O los expositores Que más adelante Vamos a tener Expositores Para poder vender Nuestro propio Mercadería Y no solamente Por encargos Los ayudantes Cuentan con atributos Relacionados Con la velocidad A la que se desplazan Y la cantidad De objetos Que pueden transportar En un saco Elige un ayudante Para contratarlo Son todos buenos Pero acá tienen Dos puntos Ah Esta es la cantidad De atributos Que tiene Esta tiene atributos Solo de metalurgia Ah Entendí Todos tienen los dibujitos Pero el puntito Es lo que vale Ok Esta es rápido Ah claro Ahora tiene sentido Por eso Bueno Salario Más o menos lo mismo Igual este es igual Este es más rápido Y puede llevar menos cosas Este es un desastre Vamos con el que puede llevar Más cosas En un solo viaje Vamos con Ela Ela Listo Ya está Ahora que pasa Si prefieres gestionar El taller sin controlar Tu horreiro Siempre podes utilizar Tab y abrir el modo gestión Para abrir la cámara Libremente Y acelerar el tiempo Ok Acá podemos acelerar El tiempo también Acá arriba Pero si era E para continuar Muy bien Eso es todo de momento Y ahora a jugar Claro que sí Listo Comprendidísimo Y que ahora Tengo que tomar un encargo Obviamente Vamos a tomar este encargo Ciudad pequeñas Nos va a dar un papiro También acá arriba O un permiso Debemos hacer cuchillos Y copas de hierro Comenzamos Entonces Se supone que ahora Se ponen a trabajar Listo No puedo hacer dos encargos Al mismo tiempo Ay no Tenés que Qué lástima Bueno entonces Vamos a acelerar todo eso Para vamos a saber Cuál es el próximo encargo El próximo encargo Son palas Y copas de hierro Igual probablemente Este todo ocupado Esto también Uy los dos fueron por eso Bueno voy a hacer Las escobitas estas de madera Las voy haciendo yo En la carpintería Recogedor de madera Entonces Son como una pala Eso Entonces C Vamos al recogedor de madera Y yo lo voy crafteando Entonces vamos acelerando Y nos vamos Porque ahí está Lo que voy a necesitar Es comprarle otra forja Para que no haya Tipo una Una suerte De De encolado Y de Fila de espera Muy bien entonces Yo voy haciendo La parte de la carpintería Esto lo vamos dejando En el baúl Entendés Porque nadie nos lo pidió Entonces ese objeto Lo tenemos ahí Después cuando se necesite Para un encargo Cuando podamos aceptar el otro Vamos a estar bien Listo Dame otra pala Vamos Ya estás creando otro objeto Ah ya estaba creando una pala ¿Qué me estás diciendo? Información no se puede utilizar ahora Porque no es necesario Pero sí quiero Ah ok Ahí se había huido Entonces Bueno Ay Qué reflejos que tengo Es importantísimo Hacer ese sonido En el momento de serruchar Muy bien Entonces vamos a poner esto acá Lo vamos a dejar acá Todas las cosas Que vamos crafteando Y que no se necesiten Para llevar En realidad siempre Todas las vamos a dejar acá Porque ya tenemos un ayudante Que las voy a ir llevando De un lado para otro Entonces pará Vamos al mapa Porque ahora ya nos completaron esto Vamos a este encargo Que es el próximo Comenzamos Va a haber un herrero Y va a haber otro Ya hice dos cosas Va a haber un herrero Que vaya por ahí Y yo mientras tanto Voy viendo Me voy adelantando Para el próximo El próximo es un garrote de madera Porque está ocupada Porque está ocupada la forja Entonces vamos a craftearnos Un garrote de madera Vamos a poner garrote de madera Tingui Tingui Lo vamos a dejar adentro del baúl Después lo llevará el ayudante Y vamos Pum Pum Pungui Tangui Tongui Entonces vamos a poner esto Y ya estamos Estamos optimizando Y ahora yo creo que algo más Me puedo comprar Realmente Ok ya dejamos el garrote ahí Este Este ahora va a terminar De craftear eso Para que yo pueda ir crafteando Así aprovecho el tiempo Que habrá hecho Van yo voy a hacer un tomahawk Me hago un tomahawk Tomahawk Listo Entonces aprovecho De que el otro fulano Está papando moscas Vamos a poner esto acá Ya están llevando todo Para el encargo Yo mientras voy Optimizando esto Y ahora Después Quiero antes de que termine el día Quisiera poner Otro hornito Que sería bastante bueno Para que los herreros Cuando tienen dos encargos De hierro No se estén peleando Entre sí Es un perfect Lo vamos a poner acá Que lindo Vamos en esta parte Tendría que poner más cerca También el balde de agua Vamos a dejarlo acá adentro Y ahora ya tenemos Para completar el encargo Este Y este prácticamente Ya lo tenemos listo Comenzamos Ya tenemos Bastantes productos Si no Irán lo que corresponda Mira estos van a craftear Pero acá sobra Bueno a ver Vamos a poner este modo En modo construcción Vamos a comprar Y que tenemos Expositores Decoración Empleados Especial Luces Acá tenemos esto Ok Vamos a hacer más paredes Entonces Vamos a poner Vamos a poner esto Nos vamos a ampliar No que hice Ah Me podía mover la cámara Sí Bien Bueno Vamos a poner Tipo la parte de herrería Acá le vamos a hacer Una parte de descanso Vamos a hacerlo acá Así Y ahora después Vamos a mover Esto la verdad Que lo podría sacar Porque lo hice Como el traste Ok Perfecto Entonces vamos a Completar esto acá Le podemos poner Alguna ventanita Porque la verdad Que está bueno Que trabajen Con unas ventanitas Acá Y acá yo tendría Que hacer tipo Una arcada Esto está bueno Por ejemplo Para poner Tungui Ah primero Lo tendría que romper Perfecto Y ahora le podemos Hacer tipo una arcada Para que pasen Excelente Es más Ya que esto quede lindo Porque va a ser Como parte Todo parte De mi nueva zona Entonces Tungui Tangui Ahora a esto Le podemos agregar Una Esta la que hacemos La parte de herrería Y adelante la de carpintería Por ejemplo Entonces vamos a poner acá Le ponemos un horno Este Vamos a ponerle Un coso de los yunques Acá Y ahora esto se pone Esto se pone picante Y otro 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 palet No Otro enfriador Realmente Creo que no va a hacer falta Tampoco Pero bueno dale Ok Listo Habiendo dicho esto ¿Cómo cancelo? Así Bien Dame esto Lo vamos a llevar para acá Vamos a mover para acá Vamos a mover para acá Dame el horno Z Vamos a poner ahí Ahí tenemos los hornitos Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto acá Y además El baldecito que está por acá Ahí está Muy bien Vamos a poner ahí Ya tenemos Ahí está Para dos herreros Estamos bien Entonces Esto Tendría que venir para acá Este mueble no se puede Porque actualmente está en uso Bueno dale Ahora cuando lo terminan de usar Lo llevamos para allá Ahí tenemos entonces La sala de espera Tenemos el balde El baúl El balde El baúl Este Y tenemos la parte de carpintería Que lo vamos a dejar por acá Y le vamos a hacer una ventanita Porque la verdad que no me gusta Que trabajen así Sin ver Queremos el mejor bienestar posible Para los empleados Y vamos a poner Esto acá ¿No? Perfecto Ahí quedó bien Vamos a ponerle una ventana Porque la verdad ¿Cuánto tengo de plata? 905 Todavía puedo Por ejemplo Poner mejores cosas Como por ejemplo Sacarlos de acá Y ponerles Un par de ventanas 100 y 100 Ah no Para primero hay que hacer la pared Para poner la ventana Sale re caro la ventana Listo A jugar Se ha dicho A jugar Bueno Ahora que estos se fueron Entonces ahora sí Lo que quiero hacer Es mover eso Te voy a venir acá Te voy a venir acá Y vamos a moverle esto Para acá Listo Ahí está Ahí tenés el pallet Acá tenés Un Otro de estos Podría poner otra carpintería más ¿No? No sé si hace falta Pero después voy a contratar Otro carpintero O alguien con experiencia En carpintería Vamos a ponerle uno de estos Y le vamos a poner Su propio Parafernaría de esas Acá tendría ¿Cómo hago para Para rellenarlo? Ah Lo vendí No era la idea No era ese botón entonces Supongo que es esto No esto es para guardarlo Información Acá Comprar Comprar Uy Uno de 25 Me salió No tengo más plata Bueno Bueno Esperá Hice una gran inversión Ahora tenemos Una terrible carpintería Lo que necesito es Empezar a tomar trabajos Ok Vamos por el próximo Entonces ¿Cuál es el próximo? Dos jarras Voy haciendo madera Voy haciendo las palas Vamos haciendo las palas Vamos a salir de este modo Y vamos a craftearnos Unas palitas Al principio Tenemos que ayudar un poco Con toda la parafernaria Pero después vamos a poder estar Ven Ya no ocupamos lugar Ni nada Todos siempre van a tener Una estación de trabajo disponible Y encima ya empezamos A ampliar nuestra Nuestra herrería Nuestro taller Realmente Porque es un taller esto ¿No? Es una carpintería Es una herrería Es todo un taller Vamos a dejar Vamos a dejar esto Acá Sí Dejame primero Voy a craftearme Otro recogedor de madera Pungi Tangui Y ahora ya Vamos a poder Este Completar el otro encargo Uy no Eso no fue perfecto Es una de las palas Más imperfectas Que se ha crafteado En la historia de la humanidad No voy a tener El plus de dinero extra Por la perfección Pero bueno A ver Vamos ahora A poner en el mapa Tenemos ese encargo Que ya se está por completar Porque lo va a llevar Esta fulana Y ahora necesito Que los errores Herreros O errores Los errores Se pongan a trabajar Este Vamos ahí Y vamos a comenzar Ya puedo aceptar Este también Sí Tengo que hacer Cinco jarras de hierro Ok O sea que las vamos a ir crafteando Mientras los otros fulanos Hacen otras parafernarias En este caso Agarro esto Pungi Tangui Fíjense que ya no le ocupamos lugar Ellos automáticamente van a la que está libre Entonces ahora estamos mucho mejor Le voy a dejar esa Porque soy bueno Le dejo a la que está más cerca de él Y vamos a hacer unas buenas copas de hierro Para nuestros amiguitos de las bibliotecas Que nos van a dar Los planos del conocimiento Entonces Este vasito Ya lo vamos poniendo por acá Mientras se termina de craftear eso Yo ahora me crafteo Otro vasito de hierro Y ahora la próxima Van a ver que están mucho mejores ¿Sí? Ya debe estar llevando Un vaso de hierro para allá Y yo ya voy a dejar Dos vasos de hierro más Listos De los otros cinco Que vamos a necesitar Voy a craftearme uno más Después yo Y ellos Entre los dos herreros Que tengo Irán haciendo otro Cuando trabajen ellos Podemos acelerar el tiempo Si necesidad que lo hagamos nosotros Pero ahora yo estoy tratando De optimizar todo lo mejor posible Para ganar plata Para poder comprarme Todo lo que me van a pedir Este Alta herrería me dice ahora ¿Cómo no se puede utilizar? Ahí está Vamos a hacer una más Mientras acepto esto Vamos a aceptar este encargo ahora Necesitaba dos permisos reales Ya los tenemos Vamos a craftearnos una copa Ya tenemos como dos copas Creo que en el inventario Después hay una forma De ver el inventario Pero por ahora Lo que más me interesa Es ser lo más rápido posible Para craftear las copitas Porque ahora estos dos Van a hacer una más cada uno Mirá Fíjense Optimizamos Pero a la perfección Entonces ahora Otungui Tangui Tingai Chungui Pungui Listo Entonces ahí Lo enfriamos ahora Y estamos Pero saliendo En una producción Absolutamente Espectacular Ya tenemos con esto Vamos a tener tres copas Ahora el ayudante Se va a levantar Ahora el ayudante Se va a levantar Ah Porque está esperando Que haya dos recursos Para llevarlo Porque yo voy a dar dos Ahora el ayudante Se va a levantar Ahora el ayudante Se va a levantar ¿El ayudante se murió? Ah Porque terminó el día Ah Ok Ah Bastante sindicalista Estuvo Bastante sindicalista Bueno Tengo un negativo ¿Por qué? Porque construí una barbaridad Pero no importa Porque ahora vamos a estar Vamos a comenzar un nuevo día Voy a tener que pagar los salarios Como corresponde Porque si no me cae el sindicato Y ahora es momento De poner acelerar el tiempo Básicamente aceleramos Para que esta vaya llevando las cosas Aunque la verdad Le podría haber ayudado Para llevar uno más Porque puede llevar de a dos productos Entonces aceleramos Y ahora con esto Vamos a poder Completar Entonces ponemos una pausita Vamos al mapa Completamos el encargo Lo anticipé bastante bien Y ahora tenemos Guía de uso de los planos Para desbloquear planos Si mejoras lo que ya tienes Con el fin de aumentar El precio de venta de los objetos Necesitas ganar puntos de diseño Así como los que consigues Entonces por ejemplo Pongo un fulano A craftear Paso uno Comprar una mesa de diseño Paso dos Asignar un herrero En el menú de empleados Para que comience a diseñar Paso tres Espera a que el herrero genere puntos Paso cuarto Invierte los puntos de diseño En el menú de planos Listo, perfecto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a aceptar un encargo Uh, esto es bastante plata, ¿no? Necesito dos Ah, ya tengo, mirá Tienda Para posibilitar la compra De expositores Y un mostrador Para vender objetos A los clientes Listo Hagan eso Pónganse a trabajar en eso Mientras tanto Yo lo que voy a hacer Es comprar una mesa de diseño Especiales, ¿será? No Luces tampoco Uy, tu luces te debería poner, ¿no? Para que trabajen de noche Ok, acá hay una mesa de diseño La mesa de diseño La podríamos poner Acá Bueno, por ahora Lo vamos a poner ahí Que tenemos lugar Vamos a ponerlo a trabajar ahí Qué lindo lugar Ahí tenés tu oficina A ver, a quién Vamos a contratar un empleado, ¿no? Me imagino para eso Entonces Un herrero Contratar Ah, no tengo nadie más ¿Me estás cargando? O sea, tengo que asignar A uno de los herreros Que tengo ahora ¿Y cómo consigo más gente Para contratar? Bueno, vamos a poner A uno de estos A que diseña ahora entonces ¿Cómo hago? Uh, esto Ah, este sabe de diseño Bueno, ahora cuando termine lo suyo Cuando este termine lo suyo Vamos a acelerarlo Así lo asignamos Lo pone ahí Ahora cuando va a ponerlo Adentro del coso Listo Ponemos una pausita No craftees nada más Y te voy a mandar A vos A diseñar nuevos objetos De nada Acá después Crear cosas para los expositores Diseñar para los nuevos objetos O crear encargos O sea que yo voy a tener que ayudar En los encargos Porque por lo que veo No me dejan contratar a nadie más No hay herreros disponibles ¿Cómo hago? O tengo que apretar acá Para disponibilizar Ah, sí hay herreros disponibles ¿Qué me están mintiendo? Este es un súper carpintero Uy, hay malos herreros Bueno Vamos a contratar a este Que es metalista herrero ¿No? No puedes contratar Ah, me falta el banco Con razón Me había olvidado Me había olvidado el banco Ah, 300 pesos Sale, no ¿Dónde está? Empleados 50 pesitos Perfecto Igual no sé si lo voy a por contratar Sí, tengo plata Listo, ahí tengo No, gente Me había olvidado Me había olvidado Ahora sí puedo contratar eso Herreros Dame a este entonces Se vino Arabella Dianita ¿Podría contratar a Lucinda también? No ¿O un ayudante más? ¿Hace falta un ayudante más? No sé ¿Puedo pagar el salario De Lucinda Que sale de carpintería? ¿70 pesos sale? Bueno Ok Listo Ya no tengo más plata Voy a tener que trabajar yo también Dicho esto Mis empleados Están estos para los encargos Este está diseñando Y después vamos a tener expositor Entonces vamos al mapa Están trabajando sobre esto Yo voy a empezar a trabajar Sobre los 10 cuchillos Que necesitamos Para poder conseguir fundición 1 Para fundir minerales Y convertirlos en lingotes Me encanta eso Porque vamos a poder Tener otro tipo de material Para hacer otro tipo de parafernarias Necesito un cuchillo Vamos a empezar a hacer cuchillos de cocina Entonces nosotros Vamos a poner esto así Vamos a hacer cuchillos de cocina Listo El tema es ¿Tengo espacio? No voy a tener espacio Pero si ahora pues saco esto Y el otro termina de fundir ¿No? El de la derecha Perfecto Se liberó el espacio Y vamos a hacer cuchillos de cocina Entonces ya vamos a pasar esta parte Muchísimo más rápido Además de que tengo fulanos Que va trabajando a pleno Vamos a trabajar acá Entonces Vamos a hacer buenos cuchillos de cocina Van a ganar experiencia Además los fulanitos Uy tengo una barbaridad de gente trabajando Che y el fulano El que tenía que trabajar acá ¿Qué está haciendo? Además de papando mosca ¿No tendría que tener uno Que tenía que estar estudiando? Uy necesito otro baúl Hay fila en los baúles Hay fila en los baúles Gente Paremos la moto Ah si está estudiando El fulano del estudio Pero tiene que ir a utilizar La herrería también Bueno a ver Vamos a craftear otro cuchillo más De cocina Tengo que restablecer Después necesito Para comprar productos nuevos También Materia prima Que buena la musiquita medieval Como me gusta la música medieval Así sobre todo alegre Pingui Pongui Tangui Tum Tintan Tum Listo Perfecto Son cuchillos perfectos ¿Saben dónde están los mejores cuchillos? Si te piensan que son los Tramontina O que son de alguna otra marca Que yo no conozco Y que sea elite No Los mejores cuchillos son de la herrería Uckernan Uckernan herrería Consigue tus mejores cuchillos De todo el mercado medieval Te hacía el marketing también Y las publicidades Te hago el jingle Uck para Tengo completo esto Perfecto Esto me da el expositor Me encanta El expositor es Se olvidaron de traducirlo Pero básicamente lo que dice Es que además De completar los encargos del mapa Lo que podemos hacer Es vender Los ítems De nuestro propio shop Para conseguir Más ingresos pasivos En realidad Pasivos es nada Pasivos es nada Van a craftear ítems Tengo que poner Y los asistentes Van a ir a poner las cosas Ahí O sea que básicamente Tienes que comprar los racks Los expositores Tienes que Seleccionar Que elemento Que eres en cada expositor Y tenes que poner Un punto de compra Y tenes que contratar A un cajero Madre suya Algo más Bueno Tiene sentido Vamos a aceptar Siete palas Bueno Que comiencen Los juegos De la carpintería Bien Yo mientras Sigo con los Con esto Ahora vamos a Comprar el expositor Y vamos a contratar Fulanitos Para que estén El expositor ¿Cuánta plata tengo? Ahora veo Cuando pueda Ciento treinta y dos pesos Bueno necesito más plata Cuando tenga un poco más de plata Vamos a hacer Toda la parte Vamos a abrirle El sector El departamento De De expositores Acá Pero para eso Me gustaría Poder ampliar El negocio Necesariamente Lo tendría que ampliar Uy acá tengo una Necesito un baúl más Eso es lo seguro Lo que necesito Lo próximo necesito Es un baúl Y probablemente necesite Más bancos de trabajo Yo estoy dejando Un montón de cuchillos Ahí para después Pará Necesito un baúl más Baulito Lo vamos a poner ahí En el medio El baúl Tungui Necesito cosas Baúl Baúl Uy 300 300 Pesa el baúl Trabajen Trabajen Vamos Vamos entonces A hacer otro cuchillo Aprovecho el tiempo Ahora después Vamos a hacer el expositor También para ganar Más plata Pero bueno Mientras tanto Es momento De acelerarnos Y vamos a hacerle El cuchillito Me encanta Este juego Ahora lo que podemos hacer Es acelerar el tiempo Porque realmente Tenemos como gente Para Para trabajar Lo que pasa Es que ahora Están todos adelante Con la parte De la Qué lástima Que no podés aceptar Más de un encargo Teniendo tanta gente ¿Por qué no me permite Aceptar más encargos? Están papando moscas ¿Por qué están papando moscas? Si todavía faltan Cuatro palas ¿Qué me estás contando? Ah voy a terminar el día ¿No? No son las tres de la tarde ¿Qué está pasando acá? ¿Qué me estás contando? Faltan cuatro Estos Están todos sentados ahí Informe del cofre No me interesa El informe del cofre Necesito que trabajen Con esto ¿Qué será? ¿Por qué falta acá? Bueno Los termino yo ¿Qué faltan? Las palas De ahí abajo Ah, hay seis palas Ah, ya las terminaron Ya las terminaron El tema es que estaban Necesitando Llevarla Ok, necesito un ayudante más Entonces Ok Buen punto Eh, 11 masas de estas Mamá Esto es mucho más rápido Vale, comenzar Eso lo pueden trabajar ustedes Sin problema Eso me va a dar plata Ya tengo 500 y pico De dinero Eh, necesitaría Entonces Necesito más gente ¿Cuántos empleados tengo? Eh, vamos a la parte de empleados Gestión Eh, empleados Eh, tengo para contratar uno más Y debería ser un ayudante Por lo que veo, ¿no? Vamos a contratar un ayudante más Alguien que pueda hacer muy rápido Y cargar cosas Ok, sos vos Listo Ya tengo dos ayudantes Ahora lo que necesito Es comprar en realidad Otro banco más Vamos a Empleados Otro banquito Eh ¿Lo puedo poner ahí? No veo por qué no Eh, esto me va a dar Tres empleados más Entonces Expositores ¿Tengo expositores? Sí, un expositor más ¿Qué puedo hacer afuera todo eso? Me gustaría Pero primero quiero armar Esa parte de la exposición Y que esté atrás también La parte de la construcción De la exposición Eso podría estar bastante bien, ¿no? Pero no sé si tengo suficiente plata Para construir A ver Vamos a hacer algo Vamos a poner Esto como la entrada De nuestro expositor Que estaría acá Vamos a poner Eh Una paredcita baja acá Una pared baja acá Porque esto es como Para que nos vean de afuera Este Y esto terminaría Con una arcada Eh Acá atrás, supongo Con una pared Y otra pared Y Eh Acá Eh Debería poner otra pared O O lado bajito No, vamos a poner una pared De verdad Medio raro esto Pero no está tan mal, ¿eh? Y acá atrás Entonces Ya no tengo más plata Perfecto Eh Nos vemos en Disney Ahora que ya tenemos el lugar acá Es como el lugar de venta Y acá atrás Podríamos hacer la fábrica De la herrería Que la podríamos conectar con esto Le podría hacer otra arcada Lo podría extender más también Tengo muchos planes para mi herrería Eh Pero bueno Para eso necesito plata Eh Vamos a Vamos a ver el mapa ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo esto? ¿Cuánto queda? O sea, nada Están trabajando Vamos a trabajar por el próximo Tomahawks Vamos a hacer Tomahawks Entonces voy a craftearme Tomahawks Para la próxima Vamos a hacer uno de nosotros Así vamos acelerando Y todo va a ser Mucho más rápido Y terminamos los encargos más rápido Después también están los cuchillos Que tenemos para que nos den Los lingotes de Tire 2 Mientras que tengo un fulano Que está ganando puntos de De diseño A todo esto Ah, ya tengo 8 puntos de diseño Para en la moto Este está laburando a pleno Y yo no lo estoy gastando Ok, tenemos 8 puntos de diseño Ahí arriba Lo estoy viendo, ¿no? Bueno, llévate Las parafernalias que necesitas En la bolsa Eh, ya están los encargos ¿Por qué esta Está sentada ahí? No está llevando Porque el último encargo Lo está llevando a esta O sea que ya vamos a poder Craftear el próximo Ahora que M Listo Adentro Vamos con el próximo Era el de los Thomas Hawks Listo, comenzar Este, esto creo que ya me lo dieron Pero necesito más cuchillos Vamos nosotros a craftear un cuchillo Y a usar también Los puntos de diseño ¿Cómo se usan los puntos de diseño? En planos Acá, ¿no? Listo Acá ¿Puedo mejorar la calidad De mis productos? O Por ejemplo, ¿no? Los cuchillos ¿Podemos tener mejor Tire de cuchillos? Necesitamos un lingote de hierro ¿Cómo? Ah, no Estos son los cosas ¿Y cómo uso Los puntos de diseño? Los puntos de investigación Se utilizan para desbloquear Y mejorar los planos Que obtienes Este objeto No se puede poner En los expositores Lingote de hierro De Tire 1 ¡Ah! Necesito un minal de hierro No entiendo nada Acá Se usan los puntos Estos necesitan Están bloqueados Porque necesitan otra cosa Estos se usan 25 para poder tener Un tenedor de barbacoa Por ejemplo 25 te cuestan Es lo más próximo que tengo ¡Fuuu! Bloqueados Acá, claro Esto es lo que puedes bloquear Puedes bloquear un arco largo Por 25 Tengo 10 puntos de diseño Nada más Ok, ya entendí Los lingotes Es por otra forma Esto también 25 Armas 45 Escudos Serrerías Arcos Creo que el arco Es lo primero que tengo Ok, listo Ya entendí Ya está Me faltan muchos puntos todavía Bueno, va a terminar el día Por lo tanto Vamos a acelerar Fíjense que el encargo De Tomahawks Va bastante rápido Va a terminar el día Esto es lo último Que van a hacer Se van a sentar todos Y ahí vamos a ver Por finalizado el día Ah, mirá Yo tengo para entregar El encargo Ahí está M Y finalizamos el día ¿No? Completado El próximo sería este Comenzamos con las masas pequeñas Mientras yo sigo haciendo Los cuchillos para esto Que tengo bastantes Ya lo podemos ir activando Después la próxima Este Ah, trabajan estos todavía Muy bien Podría ¿Qué tengo? 629 pesos Podría ponerle Por ejemplo Mirá Porque se pusieron a trabajar A esa hora Lo vamos a recompensar ¿Cómo? Lo vamos a recompensar Con un poco de luces ¿No? Entonces por ejemplo Esto puede estar en la pared Uy, sí Mirá El fulano este Vos necesitas luz Sí o sí Ahí está Luz para vos Vamos a poner otra lucecita ahí Vamos a ponerles una luz acá Otra luz No, allá no Porque vamos a poner una luz ahí Y una luz acá Y de este lado Por ahí también ¿No? La arcada esta Y me quedé sin plata Por básicamente iluminar todo Ok Este, gestionaba Bárbaro el negocio Vamos a craftearnos Un cuchillo Ya que estamos Entonces Vamos a poner A ser un cuchillito El mejor cuchillo De todo El condado Ya con esto Tenemos unos cuantos cuchillos Y este Próximamente Mañana Creo que vamos a poder Hacer los dos encargos finales Vamos a poder tener Un lingote De mejor tire Que se Ya desbloquearlo Eso probablemente Nos desbloquee También La mejora De De ciertos ítems ¿No? Tal vez la tomahawk Que la podemos hacer Con un mejor hierro Con un hierro De mejor calidad Ah, yo dije Que iba a comprar otro baúl Y nunca lo compré Muy bien por mí Bueno, deja eso ahí Hay cinco objetos En el inventario Voy a dejar otro objeto mayor Toda entonces Esperando Ahí un Un cuello de botella En el baúl Espantoso Necesito Creo que como 500 pesos Salía el baúl Y yo Como siempre Este Comprando Le compré luz Igual hay bastante luz O sea que van a poder trabajar De noche Sin problema Tengo que apretar la tela Para cambiar de día Porque son las cero horas Del día 3 Me parece Cuando todos terminen De trabajar ¿No? Mientras tanto Yo puedo aprovechar El tiempo Para hacer otro Cuchillo La jornada laboral Ha terminado No me dejan Ok, listo Entonces ahora se sientan Terminan la jornada laboral Comenzamos un nuevo día Start new day Muy bien Entonces Sigan trabajando Con la parte de herrería Perdí 179 pesos Todo por poner luces Bueno Por la iluminación La electricidad Me está costando caro Listo Trabajen 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 Yo en algún momento Necesito ganar plata Tengo demasiados empleados Y no le estoy terminando De pagar Acá hay algo Ok Vamos a la parte de acá De construcción Y vamos a cambiar esto Que es un escándalo Ok, sacamos esto ¿Esto me da plata? ¿Se lo saco? Bueno, vamos a poner esto Igual así No tienes la cantidad De dinero necesaria Claro, tengo pérdida de plata Bueno, está abierto ahora Igual se puede entrar Por un lado y por el otro Después vamos a hacer El expositor también Lo que necesito Es terminar los encargos estos Y pará Ya que estamos Vamos haciendo el cuchillito Voy a hacer un cuchillo Y ya vamos a tener Los dos encargos a pleno Estamos con la infraestructura Con la luz Todo así que estamos bien Tenemos suficientes empleados El recurso humano está No le pagamos Pero está Explotación laboral Ya dejé varios cuchillos Vamos a hacer uno más Mientras estos están terminando Los tomahawks Que de hecho ya los están terminando Las masas digo Y eso nos va a dar Un buen ingreso de dinerito El nivel de gestión Que estoy manejando en la empresa Pero el tipo está ahí Invierte hasta lo que no tiene Ahí está Invierte lo que no tiene Tiene los empleados Que no puede pagar Una gestión perfecta Es con el gobierno Soy cualquier gobierno Ninguno en particular Cualquier gobierno Prácticamente Pago lo que no Con dinero que no tengo Buah A ver Termino el encargo Listo Lo van a llevar eso Entonces lo que vamos a hacer Es acelerarlo Creo que hice bastantes cuchillos Ahora vamos a tener este encargo Listo M Dame plata ya Necesito cobrar Vamos con los cuchillos Comenzamos eso Y volvemos con nuestro taller Entonces Ahora que tengo 600 pesitos Vamos a trabajar en Construir lo que corresponde Construir Vamos a ponernos La arcada acá Que va a ser tipo la entrada Este Y acá atrás Vamos a terminar de cerrar esto Con una suerte de paredes Que van a ir hasta acá Hasta acá Y hasta acá Esto ya quedó lindo Esto hermoso Pero nosotros ahora Que más queremos Queremos ampliarnos Si yo saco Me devuelve plata Ah Es un escándalo Esto No me devuelve la plata Y ahora Lo que puedo hacer Es Tirar más para atrás Esto Están cada vez más lejos Esta gente Vamos a poner los yunques Un poco más adelante Vamos a poner los baldes Ahí a la misma altura Y acá Lo que podemos hacer Es una arcada Cuando tenga plata Para poder hacerla Y necesito más plata De esto Vamos a hacer la arcada Y acá yo después Voy a poner la construcción Todo para lo que sea El expositor Que vengan acá Los que trabajan En expositor Que vengan acá Acá nos quedó La parte vieja Del taller Acá si va a estar cerrado Porque acá va a estar la tienda Y acá van a estar trabajando Detrás de De bambalinas Acá puedo llegar a poner Una puerta común y corriente Pero después vamos a ver eso Pará ¿Puedo construir arriba también? No No hay una escalera No No hay escalera Perfecto Uh Mirá Puedo poner decoraciones Y todas esas cosas Bueno vamos a trabajar Entonces Y lo que vamos a utilizar Ahora después Es comprar un baúl más Eso si va a ser necesario Sigo sin comprar el baúl ¿El baúl cuánto nos costaba? Que me olvidé 300 pesos Ok Bueno Trabajen Trabajen Esto igual no nos va a dar plata Pero eso nos va a habilitar el mapa Para poder hacer más trabajos Mientras que acá estoy muy cerca Para generar el Para seguir estudiando ¿Sí? Y poder generar unas cosas Esto lo voy a tener que reponer En algún momento Yo lo que podría Aprovechar el tiempo Para Para hacer algo ¿No? Podría hacer por ejemplo Un garrote Porque Quién sabe cuándo se puede llegar A necesitar un garrote ¿No? O para vender garrotes después Totalmente un garrote Dentro de todo se hace rápido Un garrote perfecto Lo vamos a dejar ahí Uh Ya tengo para completar esto Excelente Listo Reclamar Ahora puedo fundir cosas Y acá que me va a permitir Empleo 1 Para contratar A más trabajadores Cualificados Ok Pero primero necesito plata Esto que es Caja de minerales Para almacenar minerales En cualquier rincón del taller Y esto me da plata 920 Y listo Dale Comencemos Comencemos por ahí Justo mira Estoy haciendo garrotes además Vamos a dejar ya un garrote acá Mira que ya estoy empezando a trabajar Vamos Trabajen 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 Van a trabajar en la parte de la herrería Ah mira Tienen el símbolo del coso No entonces quiero cambiar No tienes fundiciones En las que crear lingotes ¿Qué me estás diciendo? Eh No tienes donde fundir lingotes de hierro Ok ¿Por qué quiero hacer lingotes de hierro? Ah porque tendría que fundir lingotes de hierro Para esto ¿Y qué hago? Esto es que necesito Otra cosa de estas ¿No? Tengo empleados nuevos ¿Qué pasa? Herrero Está en nivel 2 Ah le podemos subir el nivel ¿Cómo? Ok Ya está en nivel 2 ¿Qué quiero que hagas? Este es el tiempo que tarda En hacer estas parafernarias Tenés un punto acá Te voy a poner un punto más Confirme Oh Y estos están por subir de nivel Y este no le puse ningún punto Porque necesita llegar a 500 y pico No sé Porque estos ya venían así Estos no le podemos agregar Mirá Puedo customizar cada uno de estos Los ayudantes también Me gusta este a punto Mirá A ver No voy a contratar a nadie más por ahora Yo lo que necesito es ver Que era la fundidora esta Necesito este horno de 500 Para fundir los lingotes Tranquilo Con calma Con calma amigo ¿Qué están haciendo? Los garrotes ya más o menos están Están haciendo los tomahawks Perfecto Yo ya ahora puedo hacer más garrote Que última que para después Mientras tanto voy optimizando el tiempo Y ahora voy a acelerar el tiempo Para ganar el dinero suficiente Como para poder Hacer los otros encargos Y poner más cosas Quiero poner el horno nuevo Quiero terminar la parte de la infraestructura Quiero poner un baúl De ahí se va a llevar supongo que el garrote Mirá No, ya está llevando los garrotes Si no Va a llevar de a dos garrotes Y va a ser un problema Tomá Para, déjame ponerlo ahí Gracias Lo que podría hacer Es ir haciendo los tomahawks Eso sí podría hacer Para voy a hacer un tomahawk rápido Así vamos ganando tiempo Y lo voy a llevar directamente Al carro No lo voy a llevar al boul Lo llevo directo al carro Ay, no puedo creer que le erré en serio Eso se llama producción en serie Tomá Vamos a dejar uno más ahí Muy bien A ver Vamos a acelerar el tiempo Hay cuatro ahí Ya van a llevar Y van a hacer uno más También los dos ayudantes Recuerden que tenemos que tener suficiente plata Para pagarles también Queda un tomahawk más Muy bien ¡Ah! Claro, necesito que termine esto Pumba M Para darles otra tarea Completado 920 pesitos Eso es fenomenal Necesito más plata 680 Comiencen esto Yo cuchillos Ah, no Había hecho cuchillos Pero para el otro Que ya los usamos Ok Tengo mil pesos Eso es bueno Vamos a poner otra forja más Y vamos a contratar a más empleados ¿Cuántos empleados más puedo contratar? Necesito, por supuesto Otro herrero Herrero de nivel 1 Con salario 50 Sí Frank Listo Adentro Frank Ahora después Vemos que es lo otro Que contratamos Ya tengo a Frank Vamos a hacer Vamos a hacer la pared acá Construcción Vamos a eliminar esto Eliminé encima Justo la que tenía ventana Pero bueno Vamos a hacer esto Tanguy Y lo que vamos a poner Es otro horno más 400 pesos Uf, esto va a doler ¿Esto qué es? Ah, otro pallet Y podríamos poner el pallet De ese lado también Vamos a poner el pallet Por acá Después lo vamos a tener Que llenar de productos Vamos a ponerle Un horno más Y por ahora Que esto sea Lo que fabrique Para el expositor Después vamos a ver Que hacemos 650 250 sale esto Pero me sale una fortuna Todo Bueno Pará Tengo 30 ideas Ojo con eso Tengo 30 ideas Eso significa Que puedo hacer Tenedores de barbacoa Por ejemplo Arco largo Podría hacerlo también Arco largo Usarse con madera Encima Podríamos hacer Arco largo Listo Ya puedo hacer Esas cosas Y después las puedo Poner en un expositor Tengo que Restablecer Productos acá Probablemente Comprar 10 por 250 Uy Qué caro que es todo Por favor No, está bien Es el expositor Todavía no me hace falta Comprar Cuando tenés 90 No te deja comprar Bueno, están trabajando En esto Entonces vamos a acelerar El tiempo No veo por qué Trabajen Trabajen Hay otro horno más Y necesitan también En cuanto pueda Acá Qué está pasando Con el empleado Hay alguien que mejoró Ayudante Subió de nivel Qué quiero Que lleve más ítems Sí, quiero que lleve más ítems Confirmado Listo Ya podés llevar Tres ítems Como me gusta Cuando estamos así En modo Zen Que nos quedamos Literalmente parados Pero estamos como Manejando todo De manera mágica Acá quiero hacer Otro de estos Son 4.50 Ponerle otro Valdecito más Ok Completamos el día Voy a estar en negativo Supongo Ah, no Estamos bastante bien A ver, no Ahora no Vamos a saber Porque pagamos los sueldos Estamos en negativo Todavía no tenemos suficiente Para pagar los sueldos Bien por nosotros Pero trabajen Trabajen que en algún momento Esto va a progresar Hasta el infinito Vamos a acelerarlo Ok Los ayudantes Están bastante bien Nos falta básicamente Una taza Ahí viene la otra taza Y ahora ya se viene El mapita Entonces Ahora lo va a llevar La fulana esta Va a llevar las dos tacitas Y vamos a Completar esto Listo M Complete Vamos a tomar El próximo trabajo Uff El próximo trabajo Este de plata Comenzar Listo Seguro que quieres hacer Un encargo Bueno Comenzar Ahí está Muy bien Vamos para atrás Trabajen Muy bien Tengo 500 pesos Entonces podría poner La otra forja Porque creo que salía 450 650 Me quiero morir Bueno Trabajen Podríamos empezar A poner el expositor También Lo que pasa es que Necesito que trabajen Para esto también Bueno Esto va a empezar A ganar plata Pasivamente ¿Cómo es el expositor? El tema es Especial 150 Para la venta Ok Lo vamos a poner Tipo por ahí Al fulano Trabajar Siempre se pone Como al lado De la puerta ¿No? Eso Lo ponemos ahí Y después necesito El expositor Hay escaleras Si se puede ir Para arriba Expositores Vamos a poner Estos de cubiertos Y estos de armas Probablemente Podemos craftear arcos Ahora que tenemos Y vendemos los arcos Que todavía no nos piden Para nada más Entonces por ahora Ponele que vamos a poner Un expositor por acá De arcos Por ahora estamos Muy pobres ¿No? Pero bueno Vamos a poner un expositor De arcos Y enseguida los compran Después Entonces tengo que poner A alguien A craftear cosas Para los arcos No hay guerreros Creando para los expositores Ya lo sé Tranquilo Entonces A ver Transporte de lingotes Transporte de lingotes Utilizar fundición ¿Eso los ayudantes Los hacen? Ok Vamos a poner Alguien que sepa De carpintería Pog por ejemplo Alucinda Por eso te traje Crear para los expositores Aparte A todo esto Para cómo se craftea Un arco Yo me imagino Que con madera ¿No? Sí ¿No? Sí Se crafteó Alguien un garrote Perfecto Tengo que Un ayudante Tengo que poner Un ayudante También que lleve Para el expositor Uy el baúl Siempre me olvido Del baúl Que el baúl Encima son como 300 Ahora lo llevo Directo al expositor R Ahí está Ahí ya lo puedo dejar No Lo tengo que dejar Sí o sí En el coso Mira como tengo Un arco en la mano ¿Qué me contás? Supongo que al expositor Los van a llevar Directamente ¿O qué? Dejame poner esto Y ahí te cuento Porque puedo empezar A meter Necesito un cajero Necesito un cajero Bueno Lo voy a contratar Pero no sé Si tengo suficiente plata Para contratarlo El primer día A ver Vamos a poner Vamos a ir al modo De acá Vamos a tener esto Creadando para los expositores Está bien No Transporte Esto está bien Transportar objetos Da igual Personal de caja Personal de caja Mira lo que costas Comunicación Determina la bonificación Que reciben De los clientes Uf Este es bueno Mira Henry Te quiero contratar Henry 130 costas Madre suya Alguien que subió De nivel Un herrero Lucinda Más carpintería Lucinda de carpintería Sabe La sabelunga Uy Necesito plata Para acá También Oh Dios mio Ah Completé el encargo Bien Buenísimo ¿Dónde estás? Complete Ay que bueno Esto me va a dar un alivio Dame trabajadores más cualificados Ponele Este encargo Necesito varios objetos Que los horreros aún no han diseñado Me quiero morir Esto Si Esto se lo pone haciendo Muy bien A ver Ahora si necesito vender Para el expositor Es momento Fundamentales Entonces necesito ahora Si o si Contratar Al personal de caja Henry Contratado Henry Muy bien Necesito un baúl también Por favor Dame un baúl Baúl Muy bien Esto sería una zeta Ahí está Tenemos un baúlito Ahí Más el baúl que yo estaba allá Estamos bien 600 podría poner Creo que era 650 Esto no Bueno igual ya vamos a empezar A generar plata Vamos a empezar a traer Arcos acá Ah de hecho ya están trayendo Los arcos acá Debería poner otro expositor más Porque si no se va a quedar Sin suficiente Capacidad Excepto que No te dice la capacidad O sea Puedes tener infinitos acá Voy a poner otro más Igual por los dos Expositores Total son Iba a decir baratos Iba a decir baratos Bueno Vamos a poner otro más Espero que la gente Vaya llegando al baile Igual justo Necesitaba la carpintería La tendría que haber puesto acá ¿No? Pero bueno En fin Vamos a acelerar el tiempo Y ver si podemos cobrar Y vender acá Dale Alguien que venga a comprarme ¿Qué tengo que poner una publicidad? Hay un expositor Completamente vacío No me digas Bien No tiene fundiciones En las que crear lingotes Ok Lo sé Pero No quiero Ah Tengo que crear los lingotes ¿Creás lingotes estos directamente? ¿Cuánto me costaba eso? Fundición Se utiliza para crear lingotes pequeños A partir de minerales ¿Y dónde sacas los minerales amigo? Igual no tengo 500 pesos Excepto que me los dejen comprar igual Y No tienes cantidad suficiente Claramente Lo sabemos Claro Ahí puedo generar los lingotes Entonces tengo como un Como una fuente inagotable de recursos Che ¿Estoy vendiendo algo en el expositor? ¿O qué está haciendo este fulano? Yo no veo que venga nadie A mi A mi negocio Todo suficiente Tomahawks Empiezan a caer Los Los Ahí está Vino alguien Comprame Que necesito plata Para pagar a los empleados Que no sé cuánta plata Tengo de los sueldos ¿Dónde está? Encargado Clientes enfadados Total negativo Contrataciones 130 Adquisiciones Recursos ¿Dónde está el valor De lo que le pago a los empleados? Nivel de prestigio Expositores Completado Tengo caja de minerales Ok Dice Esto se utiliza para Los que Básicamente Claro Le pones los materiales Ah Esto es lo que a mi Me va a permitir Traer los materiales Acá Ah Hay un lugar Desde donde Los tengo que traer Hay una mina Desde donde La tengo que traer Y para eso Necesito los ayudantes Ok Para No tengo más Encargos Ah no Si ahora si No No puedo No tengo más Encargos Tengo que vender Si o si En el expositor Mientras tanto Ahora vamos a poner esto Y necesito 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 dejar de perder plata Eso necesito Voy a necesitar entonces El transporte Que son expositores O especiales Decoración No Que buena decoración Esto necesito 250 Y tengo que decirle Cual es la fuente Que supongo que debe ser Por acá Si acá está Mira Tendría que transportarlo Hasta acá Ponerle Entonces yo tendría que hacer Una puerta Bueno Ok Yo acá le voy a hacer Tipo una puertita Trasera Y entonces acá van a empezar A poner los palets Los palets De hecho Los podríamos poner Los palets Los podríamos poner Por acá Porque acá vamos Acá le vamos a poner Tipo el coso De los materiales Y acá van a ir dejando Los hierros Y lo mismo Podría traer este Para acá Entonces van a ir dejando Acá los cosos De los hierros Acá le tendría que hacer Una puerta Y que vayan directamente acá Mientras que acá pongo La caja esta 250 Dale Trabajen En realidad Tengo que vender En el expositor Si o si Porque si no Estoy complicadísimo O sea este fulano Me tiene que comprar Mi Me tiene que comprar Un buen arco Ahí está Llóvate un arquito Mirá ¿Te gustó ese? Ese es para vos Mirá dale Llóvate el arquito Ah se fue Se fue sin comprar Que enojado que estoy Claro Lo que tendría que hacer Tal vez No sé que es Lo que tendría que hacer No tengo un mango No puedo pedir un préstamo En algún lado Encima no tengo casi esto Por favor Comprame algo Un arco Lo que fuere Porque si no me comprás Estoy al horno Se va Se va de vuelta Hace lo mismo y se va Agarrá un arco Agarrá un arco Agarrá un arco Ahí está Se lo compro 50 pesos Bueno lo que sí Lo único que puedo hacer Básicamente Es cosas nuevas Como por ejemplo Un cucharón Un recogedor de metal El cuchillo de carnicero Esto lo necesitaba Desbloquear para la misión Ahora sí puedo No porque me falta La copa de hierro Ah no Sí las tengo La copa de hierro Menos mal Por lo menos Se pueden poner a trabajar En eso Y acá Comprame otro Comprame otro arquito Dale Y lo que necesitaría Es poner un expositor De otras cosas Yo lo que necesito Es liberar el mapa Eso es lo que necesito Este que es herrero Vamos a ponerle Herrería Aunque sabes bastante Esto también Confirmar Se fue sin comprar De nuevo A ver esta Tenés pinta Que querés ir de casa Con buen arco Con los mejores arcos Del condado Bueno Así que estamos avanzando Por acá Y eso nos va a dar Más para encargos Y vamos a poder estar bien Estamos haciendo los cuchillos Estoy complicado De dinero Pero No compra nadie ¿Qué pasa en este país? Alguien que subió De nivel también Frank Este va a tener Un poco de conocimiento De esto también Por las dudas Nunca se sabe Anda aprendiendo Un poco de todo Sé un poco generalista De repente hay que empezar A despedir gente Si esto no funciona Comprá Mirá Tenés Dale Si te gusta ese Si Ese es el que te gusta Muy bien 59 pesitos Conseguimos Ok Mapa Complete Dame Dame un encargo ya Comenzar Muy bien Ese encargo Lo que pasa es que gasté Demasiada plata En estas cosas Pero bueno No importa Ese encargo A nosotros nos va a dar Suficiente dinero No solo para pagar Los salarios Sino para poder Empezar a generar Esto Que se está por terminar Uy No tengo madera No tengo plata Para comprar la madera Estoy complicadísimo Gente Puedo vender Voy a vender El horno este Supongo ¿No? Para poder subsistir Porque si no Vamos a hacer algo Creo que puedo vender ¿No? Esto 2.91 Listo Ahora vamos a comprar La madera Mirá lo que tengo que hacer En esto Supongo que Está difícil La situación En el país Encima necesito 10 maderas 14 maderas Necesito Bueno Por lo menos Que vayan haciendo alguna Y ahora pierdo Toda la plata ¿No? O sea Antes de perder La plata Por lo menos 4.16 Abajo Estoy Es un escándalo Esto Tendría que haber podido Comprar Expositores Por ahí Che Pará Si yo crafteo Cosas también Esto Me dan plata ¿No? Si las crafteo Perfectas Ponele que hago Alguna Tomahawk O algo Que nadie Está usando La red Por favor Vende No sé ¿Dónde vas Concir madera O plata Para la madera Ese es el tema A ver Vamos a poner Entonces En nuestro modo Me voy a poner A hacer Cuchillo Carnicero Ponele Los gestiones Gran herrero Pero Un empresario Muy poco Visionario O tal vez Visionario Pero que No sabe Administrar Sus propios Recursos Vamos a poner Esto Vamos a sacar Adelante Esta herrería Gaste Gaste una barbaridad De plata Me expandí Enormemente Para el lado Como en el momento En que no era Que no tenía el dinero Para hacerlo Nos falta Arco Pero para eso Nos falta Por Dios Creo que puedo sacar Plata Haciendo cosas Perfectas Y de paso Voy haciendo Cuchillitos Los cuchillos Los debería Poder vender También Tipo En un expositor Creo que esto Te da plata Directamente Ahora No 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 te da plata Tiene más Valor El cost 307 No tengo plata Así te da plata Mirá Voy a tener que Craftear Algunos cuchillos Para salir adelante Y ahora vender No sé Algo de esto Porque necesito Necesito Poder terminar Eso Que me dé la plata Que eso Me va a dar Los 1200 Que necesito Para llegar Pero para eso Necesito comprar Madera Y superar Esos 257 Lo voy a poder Hacer igual Tranquilos Ese es el plan Tenemos un plan Momento difícil Pero vamos a hacer malabares Para poder salir adelante En nuestra hermosa herrería Mirá Ahora vamos a vender Supongo que No sé Una Cosa de herrería Voy a vender O baúl Ese baúl Tiene cero objetos Vamos a vender El baúl De cero objetos Que acabo de comprar Bueno Vamos a venderlo 210 Vamos a vender esto 143 Vamos a vender esta mesa Y lo que vamos a hacer ahora Es comprar Acá 10 de esto Entonces ahora pueden trabajar Listo Van a completar eso Y voy a poder Volver a comprar Lo que necesito Y poner un expositor Que no estaría mal De cosas de herrería Pero también necesito Completar esto un poco ¿No? ¿Cómo compro los lingotes? ¿Los tenés que craftear Si o si los lingotes? ¿No podés comprarlos? Ok Si los tengo que craftear Si o si tengo que ir Entonces al otro Como prioridad Ok Mapa Esto que tiene A ver 10 garrotes Es demasiado Esto lo podemos hacer Comenzar Mientras tanto Yo voy Haciendo El cofrecito este Lo vamos poniendo por acá Tengo que ponerle una puerta acá The door The door Ahí está Muy bien Y le tengo que decir De dónde tienen que sacar Las cosas Esto Cambiar mineral de hierro Ah necesito el horno fundidor Para nada Cierto Uy El horno fundidor Es carísimo Ok ¿Cómo se conseguía esto? Tengo que poner a un ayudante A ningún ayudante Se le ha ordenado Ok Entonces ¿Dónde están los ayudantes? Ayudantes Transportar lingotes Transportar minerales ¿Y utilizar fundición? Uy Necesito mucha gente Ay Dios Velocidad Necesito Transportar objetos Con velocidad No Transportar lingotes Transportar minerales Y utilizar la fundición Ok Necesito un ayudante Más Madre suya El más barato No Mirá lo que me cuesta Por favor Supongo que ahora Tengo el circuito A ningún ayudante A ningún ayudante A ningún ayudante se le ha ordenado Llevar minerales A las cajas ¿Qué? Sí Este ¿Estás cargando? ¿Hay algo que está mal acá? Ok Transportar minerales constantemente Desde el origen desconocida Hasta el punto desconocido Editar Desde acá Desde acá Hasta acá Ahora sí Y vos ¿Cómo es? Editar Desde acá ¿No? Vas a dejarlo Los palets Elegir un palet Para lingotes Desde palet Para el palet No Para editar Desde acá Bueno No sé Sí Déjalo ahí Que se yo Ok Se supone Que va a estar bien Ahora 283 abajo Pero no importa Dale Lleven las cosas Porque vamos a empezar A tener recursos Vamos a empezar A generar Lingotes Eso es bueno Para tengo una M Tengo para completar esto Complete Esto Tengo plata Comenzar Necesito Ir para atrás Y poner madera En estos cosas Comprar 30 por 7,50 Toma Comprar 30 Y vamos a empezar a vender Se supone Que vamos a empezar A vender acá también Ok Ya estamos bien Necesito un expositor Alguien subió de nivel Velocidad Confirma Tengo 42 De esto acá arriba Cucharones Desbloquear cucharones Vamos a hacer algo Subo de nivel Esto que es la transportadora Transporte de objetos Más objetos 4 ítems Excelente Con un solo viaje Está Necesito un expositor Chiquito Expositores Dame un expositor Chiquito Lo vamos a poner acá Y acá Y acá le vamos a decir Que Esto tenga Cucharones Por ejemplo Entonces ya alguien Va a craftear cucharones Que podemos ser nosotros Incluso Entonces tenemos Para que quiero ver Cómo están nuestros empleados Los herreros Hay alguien creando Para los expositores Hay tres creando Para los mapas Tal vez Vos vas a craftear Para el expositor También Y el de los mapas Vamos a ir viendo Tengo dos herrerías Y tengo un coso De estos Ahora después Vamos a volver A ampliar Nuestra herrería Ok Bien De acá Vamos a poner Empezar a tener Cucharones En breve También Estamos suministrando De recursos Acá Este está generando Lingotes Los va dejando Ahí los lingotes Y hay otro Que por algún motivo Lo transporta De acá Está medio El Pepe El que transporta Lingotes Es verdad Que deja Lingotes Ahí El otro Y yo lo que Podría hacer Entonces Es moverlo Este Este lo podría Tener acá Este lo puedo Mojárselo acá Para que haga Un más rápido Esto De este lado En realidad Agua Está en uso Y esto Lo ponemos Acá Entonces estaría Mucho más Rápido Ahí No queda Lo más lindo Posible Pero va a ser Mucho más rápido Y eficiente A ver Cual es El que estaba En uso Este Listo Lo dejamos Ahí Y ahora Se supone Que vamos a tener Una eficiencia Total Con esto Un empleado Está Mejorado Bien Ahora ya Nos dedicamos Más a la gestión Y ya Nos crafteamos Nada más Estamos teniendo Plata Hay cucharones Acá De repente Tenemos los mejores Cucharones Del condado Hay muchos Arcos Y cucharones Que son las ideas Que estamos teniendo Faltan garrotes ¿Hay madera? Si 9 garrotes M Completado 1310 Ahora ya somos Millonarios ¿Qué necesito Esto? Fundición 2 Para fundir lingotas Y hacerlos Más grandes Aún Necesito Recogedor de metal Me parece que no tengo Recogedores de metales Efectivamente Tengo que estudiar Los recogedores de metales ¿Dónde están? Recogedor de metal 25 Lo tengo Desbloquear Dale Vamos Ahora sé Esto está funcionando Como queremos Comenzar Tengo 1500 pesos Entonces ahora Vamos a volver A tener Primero Vamos a reponer esto Vamos a comprar Otra mesa de trabajo Le vamos a comprar Uno de estos También Le vamos a llenar Esto ¡Ajajajaj! Volví a hacerla Una estupidez De antes ¿Lo vieron? Es muy confuso Porque tenés que ir Aca Información Listo Bueno ya la parte Herrería La tenemos Tenemos duplicada Ahora después Vamos a mejorar Esto Entonces también Acá tenemos El coso de fundición Que va a estar Bastante cerca Así que dentro De todo Estamos bastante bien Podría tener Dos hornos Y un ayudante más Hay hornos Más grandes Después también Sí Vamos a poner Un ayudante más Ah no puedo Contratar a nadie más Ah y no tengo Para comprar el banco De los empleados Sí Ok Buen punto Vamos a poner Un banquito acá Medio molesto Ahora el problema Va a ser el cofre También Pero bueno Se supone Que después Vamos a poder Comprar otro Expositor Vamos a poder Vender más Este no está Vendiendo nada ¿Cuánto vendimos? Objetos vendidos 140 nada más Encargos Mirá No Los encargos Es una diferencia Con la venta Infinita Estoy súper negativo Pero bueno Con los encargos Vamos a estar bien No se preocupen Gente No se preocupen Mapa Necesito un ayudante Más acá ¿Cómo venimos Con los hierros? 30 Ok Más o menos Tenemos Sacando Dos hornos Estamos bastante bien Ok Tenemos la parte De los minerales Bien Con los recursos Tenemos suficientes maderas Alguien compró ahí Perfecto 59 pesos Necesito más Tengo que ampliar Mucho más Mi negocio Acá claramente ¿No? El sector Arcos El sector Erroría Más o menos Esto está bien O sea No se Si hacía tanta falta Esto Pero bueno Vamos a estar Bastante mejor Ponemos un ayudante Más ahí Listo Este está pleno Además El tema El tema Se fue No se fue No le gustó Las cucharas Con que vas a hacer La sopa Amigo Bueno El negocio Está bastante bien Entre todo Va bien Va bien El negocio A ver A ver A ver A ver Bueno 18 palas Ya vamos a tener el encargo El encargo del mapa Y eso nos va a habilitar Y eso nos va a habilitar A tener un encargo más importante Y tener más plata También Completado Listo Fundición de nivel 2 Podemos hacer lingotes Aún más grandes Seguramente Necesitaremos otra Comenzar Ahí está Completamos Todo el contenido De la demo Ok Listo Ya desbloqueamos Todo el contenido Disponible de la demo Podemos ir jugando Un poco más Pero bueno Estamos bien De hecho ¿Cuánto venimos jugando? 1 1 o 22 Les dije Que iba a jugar Bastante esto Quiero tener Un Quiero completar Este encargo ¿Por qué no hay nadie Trabajando acá Si hay encargo De esto? Tenemos 2 papando moscas ¿Por qué deben estar papando moscas? Porque están puestos para esto Para los expositores Ponelo para esto No hay reos trabajando Por los expositores Ya lo sé Entonces ahora Trabajen para esto Algunos van a terminar Haciendo herrería Ah no Siempre van por esto primero Yo no les puedo decir Que quiero que hagan Bueno está bien Están haciendo todo el circuito Está bastante completo Con esta plata Yo voy a contratar Un ayudante Para que haga más lingotes ¿Verdad? Y además este Se compró un cucharón Por 53 pesos Ahora después van a venir A la parte de madera Ahí está Ya están empezando con la madera Porque ya están hecho Los Cosos Las masas esas Están bastante bien Con 2 y 2 Más o menos Estás Ahora se empiezan a hacer Todos los garrotes Vamos a Esta Uco Un otro para comprar eso Que bronca Bueno van a tener que colarse ahí Eso va a ser un problema Pero bueno no importa Finalizamos el día Seguimos en negativo Hasta el infinito Pero ahora vamos a tener suficiente plata Y cuando terminen De hacer los garrotes Les vamos a pagar el sueldo ¿Si? Esto va a funcionar así Eso también es un problema Este está utilizando la fundición Y tiene para llevar Un montón de productos El transporte de lingotes Está bien El transporte de objetos Creo que el de transporte de minerales Podríamos ponerlo así Este que utilice la fundición A ningún ayudante Se le ha dado el orden De llevar minerales A las cajas Ah Porque este le tenía que poner Decirle Cierto De editar Que es de acá A acá Listo Ahora si Mapa Completado Plata Dame plata Comenzar Ahora con el de Con esa plata Necesito reponer esto Ya no tengo más plata Perfecto Pero ya tengo mucho de esto No hay reos Creando para los expositores Lo sabemos Pero es suficiente Así que eso no hay problema Necesito que complete el encargo Lo más rápido posible ¿Puedo contratar a otro fulano? Ayudante Necesitaba un ayudante más Para decirle Que vaya a la forja ¿No? Ah Salen carísimos Para trabajar en esa forja Para tener más minerales Según estamos bien Con la producción de minerales No está mal Pero bueno Quería por lo menos Llegar a tener eso Y ya está Digamos bien Estoy con este Después voy a tener este Que es bastante hierro Hay uno que está muy bien Esto que es Empleado transporte Uno más Confirmar Esta llevo un montón De parafernarias Por viaje Es la que lleva los objetos Acá Este es el que se dedica A transportar lingotes Trae muchos lingotes Ahí está Ahora puedo contratar Un ayudante más Que se dedique El más barato posible Son todos iguales Ok Dame Steven 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 va a ser De utilizar fundidora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok Eso tiene que ser Una producción perfecta Ahí eh Va a estar produciendo Perfectamente todo Completado Empleado m M Pagamos Comenzar Todo de cambiar el día Tengo un empleado Que está bien Con este Ok Otro Que también A un poco De cada cosa De cada cual Ahí está Los expositores Necesito empezar A crear Para los expositores De vuelta Vamos a poner A alguien Que sepa Un poco De todo Frank Crear para los expositores Ahora está Funcionando esto Como queremos Después ya tendría Que poner Otra forja más Potencialmente Más expositores Eso estaría bien Un baúl más Es necesario Ya mismo Antes lo tuve que vender Porque estaba Super pobre Y ahora ya hicimos Funcionar esto A la perfección Lo sacamos adelante Esto Ahí está Estuvimos concentrándonos Y lo sacamos adelante Esto Miren lo que es esto Estamos como queremos Ahora Esta está La producción De lingotes Está muy bien Estamos muy bien Con esto Los cerreros Todo el tiempo Trabajando Tengo 53 ideas Para por ejemplo Tener más ideas Como un tenedor De barbacoa Ya estamos Desbloqueando todo Con las investigaciones Tenemos los dos baúls Funcionando perfecto Ya no hay cuellos De botella Estamos empezando A generar dinero Y ahora si Dejamos la forja Y la herrería Y el negocio Como corresponde De acá Nos llenamos de dinero Y nos vamos Hasta el infinito Y más allá Después de esto Viene una multinacional Nos vamos a ir A otro mundo de fantasía Y vamos a meter Una herrería ahí Para venderle cosas También a los orcos En Mordor Nada más y caballeros Hasta acá hemos llegado La verdad que muy entretenido El jueguito Me gustó un montón Nosotros Ustedes y yo Nos vamos a ver mañana Con otro juego indie Y hoy más tarde Con el Prime Time Con Balatro Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!